Música 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 ¡Atrás! 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 ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Mala para Maestro! ¡Hermanito querido! ¿Otra vez te escondiste? ¿Sabes qué? No voy a jugar más como vos, porque siempre así es lo mismo. El que necesita es que te escondas por la casa y no otras niñas, te das cuenta. No juego más, válido, se acabó. Dale, dale, juguemos, dale. Juguemos, juguemos a... a la mancha. No, no, se juega muy bonito, no. Ya, sí. Bueno, y... al poliladar. No, no, muy latino. Ay, muy latino, sí, sí. ¡Ay, ya sé! Juguemos a piedra, papel o tijera. ¡Carrera! ¡Ya la sé! ¡Ganame! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané yo! ¡Gané! 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 ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ganaste! 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 ¡Muy bien! ¡Hay que ganar más! Y... ¿Qué festecas? No, ¿te perdiste? ¿Qué festecas? ¿Sabes qué, compañero? Jugar con vos es bastante más que aburrido. No juego más, señor. No. No, pero... Escuchame... ¡No! ¡Pero cuéntese! ¡Pero cuéntese! ¡Pero lo que se deje explicar! ¡Pero ya! ¡Jugemos! ¿Puedo jugar? ¡No! Yo te puedo hacer ganar. ¡No! ¿Qué dije? ¡N-O-R-S-T-O! ¡No! ¡Basta! ¡Pero ya! ¡No! 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 Están jugando Están jugando Málido Están jugando Málido Fue el maldito queridiorito mío chiquitito Te voy a decir una cosa Que me parece que no estás entendiendo vos ¿Acaso tú no entiendes la diferencia que hay entre nosotros dos y él? No Nosotros nacimos para jugar y ser felices para siempre En cambio él será triste y pobre Están venientes Pero si Juan con las dos matrimonios ¿Sí? Sí, Artura ¿Todo es que no? No No, sí Sí, porque si Juan con los tres Vos jugás con él y el cargador Vos jugás con él y después sinopio Y nos divertimos todos ¿Ah, sabés qué? ¿Qué? Creo que también opinión A ver, vení Sí, vení Sí, vení Sí, vení No Punto, finalizado Y si seguí ¿Y si seguís molestando, sabés lo que hago? Llamo a mi madre ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Fíjate que las amo! ¡Madre! ¡Ladren! ¡Madre, ven por favor! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué hacen, mis hermosos? ¡Papá! ¡Pálido! ¡Qué, mamá! No le estás haciendo trama tu hermana, ¿no? ¡Sí! ¡Seliciento! 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 Sí, madrastra. ¡Ay! ¡Qué cansado! ¡Qué luce, muchacho! ¡Te baila mucho para terminar! ¡Y me falta agarrar toda la sala, madrastra! ¡Entonces sigue! ¡No hables! ¡Que así pierdes mucho tiempo, Celiciento! ¡Yo no puedo hacer nada para cambiar tu vida! ¡El destino es así! ¡Nadie puede hacerlo! ¡Qué pena! ¡Ah! ¿Estás diciendo? Cuando termines de entregar el piso de toda, toda, toda la sala, vas a tener que ir a cortar el pato. ¿Por qué ayer? ¡Ayer! ¡Ayer es una eternidad, Celiciento! ¡Ve y córtalo de nuevo! ¡Y eso sigue! ¡Ni una palabra más! ¡Vamos! ¡Continúan! ¡Fuera! ¡Astuta! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Linda! 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 Hoy! Yo continuaremos con la clases de insulted. ¡No! Bueno, ya Ya Padre... ¡ はい! No, 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 madre, porque... ¿Cómo? ¿Pero madre tiene que ser cantante la partitura? Es que yo no quiero ser cantante, madre. Ay, cantante, tan así cantante. Yo te convergeré en una estrella, gente. Me lo prometí, no, a mí misma. Es un loro. ¿Pero madre ya? Vamos, respira en franquita. Vamos, vamos, justo. Oh, 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 oh Eso no estaba en las partituras Pero no te lo sacaste No puede ser Tu padre no te enseña Dejemos eso para mañana, madre No, 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 no Acá, señor, que has enterado la última novedad, madre No Resulta ser madre que el rey Va a dar una gran fiesta en palacio Para dar la mano de su hijita a la princesa en matrimonio, madre ¿Qué me dice? Palacio, fiesta y matrimonio ¿Qué pasa? Estaba pensando, ¿no, madre? ¿Tú crees que pálido pueda ser el joven que está buscándolo ahí? ¿Pálido? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, madre Es que este hombre Debe ser un hombre apuesto Debe ser un hombre inteligente Valiente Complaciente Competente Elocuente Independiente Tenerla permanente Esa contribuyente Debe cuenta corriente Y además, madre Debe tener Enseñe tener No tengo dudas, mi chiquita Toda la condición De que el rey está buscando La acercera también Pero, madre ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Debe estar buenísimo Sí, es muy bien ¿Puedo ir? No Es cierto, no pasa ni nada. No pasa ni nada. Pero eso sí. Hay que aportar. Sí. Atención. Tenemos que dar tiempo. Hay que bañarlo para la plantilla. ¿A quién? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Distancia! Un momento. ¿Sabéis? ¡Muy bien que a mí el baño me da así como un poco de energía! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡No! 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 ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Madre! Estoy aquí abajo, madre. ¿Qué haces ahí? Estoy acá en el subsuelo, madre, que voy a estar... ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Tiene el riso! ¿Dime, Madre? ¿Dime, Adolito? ¿No? ¿Y qué haces de tapas ahí, Madre? ¿Qué haces? ¿No significa... ¡Casa! Que no sé dónde está palma, madre. ¡Ay, chiquita! ¡A la picha! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Gracias! ¡Sale de ahí, chiquita! ¡Va! ¡Va! ¡Ay, chiquita! ¡Dónde está palma! ¡Y deberá cortarse las uñas, madre! ¡No, no, no! ¡Las uñas, no! ¡Las uñas no, mija! ¡Ya me los corté ayer! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, chiquita! 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 ¡Todo lo necesario para que venga con un periódico! ¡Sí, para mí, chiquita! ¡No, chiquita! ¡No, chiquita! Yo estaba pensando que si logró que si era válido, lo cual estaba bastante cómico. ¡Claro! ¡Debería de chiquita! ¡No, chiquita! Algunas palabras con las que impactaría un rey en la fiesta, madre. ¡Qué inteligente era, chiquita! ¡Lástima que no puedas alcanzar mi periódico! ¡Madre! ¡Yo misma vi al rey cuando vio su discurso en la plaza, madre! ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso que eso estaba! ¡No, chiquita! ¡No deje de mirar, chiquita! Cada vez que nombraba al rey al próximo heredero, movía sus manos hacia arriba, madre. ¡Aquí! ¡Como hace siempre al saludar! ¡Qué distinguido! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Y qué bien que ha ido! ¡Nadre! 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 Caminamos por este momento de un ser y pasamos a la posible situación práctica! ¡Pálido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Levanta! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Bueno, pálido! ¡Ahora vamos a jugar un jueguito! ¡Ay, vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¿Vos vas a ser de pálido? ¡Yo voy a ser de pálido! ¡Sí! ¡Y yo voy a ser del rey! ¡Ok! ¡Yo voy a ser de pálido! ¡Vos vas a ser del rey! ¡Yo soy el rey! ¡Vos es el pálido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me complican mucho! ¡Ya no! ¡Tru! ¿Quién es el hombre más valiente de toda la comarca? ¡Válido! ¡Rápidamente contestarás! ¡Soy yo! ¡Ja, ja! ¡Yo soy la comarca más valiente de este hombre sin corona! ¡Genial! ¡Parece para esta! ¡Cuánto talento! ¡Ja, ja, ja! ¡Llumbraré vos a toda la corona! ¡Sí! ¡Madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece madre! ¡Yo tengo un vaso en tu madre! ¡Genial! ¡Que lo hago, sí! ¡Genial! ¡Que lo hago, sí! ¡Genial, chiquita! ¡Qué guía! ¡No! ¡No! Se lo siento, no basta ni ninguna parte, ya te he dicho que tienes mucho trabajo que hacer, aparte no tienes nada que poner. ¡Ah, no, no! Si es por eso ya le aprieto mi chalequito, si, si! ¡Ay, qué buen corazón! ¡Cristo! ¡Ha salido a tu madre! ¡Eh! ¡Pero no corredor de la humanidad! ¡Besos hijos! ¡Sigue limpiando todo esto! ¡Besos hijos! ¡Ven! ¡Pus! ¡Chus! ¡Chus! Vengan, chiquitos, vengan! ¡Ven, válidos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No, mamita! ¡Mis chiquitos me salvaron! ¡Que pronto! ¡Ay! Pasaremos a tener la fortuna del rey! ¡Se invaginan! ¡Ah! ¡Joyas! ¡Fiestas! ¡Lujos! ¡Manijares! ¡Y atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abran! ¡Esos días de pobreza! ¡Ah! 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 Y esta! ¡ survival, esta! ¡eee! ¡Eh! ¡Ah! 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 Y75 ¡Ah! 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 ¿Ah! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡ys que tengo quevia! ¡Yes! ¡Y a que quiero bastante! ¡Y a que quiero poco máscaksaks! ¡Y a que quierovatazo … ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!れて! income bien! ¡AM, ¡ madam sois! ¡A lo hemos visto finances! ¡A layalta! preparando su madre, la curio, papá, ¿sí? ¡Dale, que es un perfecto, papá, ¿no? Y se puede quedando el paso nuevo. Bueno, porque va. ¡Uno, dos, tres, va! ¿Eh? A unos amigos que les conocí, les digo... ¿Cómo? Y a unos amigos que conocí, les digo... ¡Paramelo y un chicle! ¡Vamos! ¡La princesa! ¡Es tan hermosa! ¡Ay, si puede ese baile! ¡No tengo nada! ¡Nadie! ¡Como dijo la madrastra! ¡La princesa lo tiene todo! ¡Y yo! ¡Con un par de sueños arrapado en esta vida miserable! ¡Demicendo! 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 ¡Acá, acá! ¿Querés ir o no querés ir al baile? ¿Acaso tú lo querrías ir? Sí, sí, porque debe haber fueguito. ¿Acaso tú no darías lo que fuera por estar ahí? ¿Una ametralladora así cantada? ¿Acaso tú no enfrentarías mil ejércitos para ganar la oportunidad de verla? El almirar te pronuncie tu nombre. ¡Ceniciento! ¡Cállate! Ven, no te enojes. Acá quedó más suyo, que me vinieron que no los papás. Si no, que... ¿Querés ir o no querés ir al baile? ¿Y que todos sabían de mí? ¡Aquí llegó el príncipe de los mendigos! Por aquí, su alteza, su majestad de río, espera para entregarme la mano de su hija. ¡Es buenísimo, porque acá el mendigo es así! ¡Está bien, está bien! Tengo que hacer un traje. ¿Tomas te algo? Sí, hoy a la mañana un café con leche y té medialuna. ¡Riquísimo! ¡Dame un segundito! ¡Ay, con buena! ¡Ah, ya sé! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco, siete! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! ¡Sí, nos sacás a Blanca Nieves! ¡Sí, de parte de pálido! ¡Está bien el príncipe! ¡Príncipe! ¿Cómo le va, mi viejo? ¡Qué gusto! ¡No, por favor! ¡La familia! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿El enano? ¡Ah, sí, me gusta! Bueno, cualquier cosa me llama, ¿eh? ¡Un gusto! ¡Hasta luego, mi viejo! ¡Hasta luego! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Lasceré! ¡Chao! ¡Permine! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Otra vez! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco! 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 ¡Es que no tiene WhatsApp, si no lo comodirá. ¡Ah! ¡Ay, chava! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, el príncipe! ¡Sí, lo tardé pálido! ¡Príncipe! ¡Hola! ¡Sí, soy yo! ¿Qué tal? ¡Sí, lo llamo para pedirle un traje prestado, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Le prometo que se lo devuelvo limpito, eh! ¡Le corto! ¡Le corto porque se escucha mal! ¡Ah, no! ¡Sss! ¡Cajo! ¡Ah! ¡Loré! ¡Tenemos el traje! ¡Loré! ¡Pero no sé bailar! ¡Ah! ¡Hola! Eh, bueno, eh, uff! Bueno, eh, ya te enseño, yo te enseño, no, porque no hay problema, ya te enseño. Ok, vamos, vení. A ver. Acomodate bien, ¿estás bien? Bueno, una mano acá, a ver. Otra mano acá, otra mano acá. Vos, a comer, ahí, ahí está. Vos sos, seguí diciendo que yo soy la princesa. ¿Estás seguro? ¡Estamos ensayando! ¡No me la compliques! ¡Sale, no, ve! Una pierna para acá, y la otra pierna para allá. Una pierna para acá, y la otra pierna para allá. Y después, eh, no, 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 no. No, eh, haces esto. Con esto la vas a matar, eh. Eh, eh, así, así. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! Con esto vas a ser un verdadero príncipe, vas a valer. Todo el mundo te va a mirar y va a pedir bailar con vos. Y va a pedir bailar con vos. Eso sí, vas a tener que volver antes de las doce, ¿eh? A las doce. A las doce o tres no es mejor. No, 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 a las doce. A la una, digo. Tanto preparativo, como... ¡No! ¡A las doce o nada! ¡No! Nada, nada. Eso es lo que tengo para perder. Puedes confiar en mí. ¡Vas! ¡Sí, seguro! ¡Listo! ¡Vamos! Porque tenemos mucho cuidado. ¡Vení! ¡Para, para, para! ¡Mirada! ¿Por qué había dos? Tienes que llevar puesto este anillo. ¿Por qué? En la... Tú tienes que estar con un anillo. Y te tienes que dar la... ¡No insistas luego, Augusto! ¡No te puedo decir que me has robado! ¡Para! Le prometí a tu padre que te lo diría hace un momento. ¿Mi padre? ¿Qué sabes de él? ¿Y ese anillo? ¿Cómo sé que es para mí? ¿Cómo llego a tus manos? Bueno, porque tienes tus iniciales. Acá hay otras cosas que yo no alcanzo a leer. Mira las flores que se asoman a tu paso y las estrellas te guiarán. Mantén limpio tu corte y no te quedes con los huestos cuando hagas las compras. ¡Sí! ¡Tienes razones para mí! ¿Viste? ¿Viste? ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho por hacer! ¡Dale! ¡Apurate! ¡Vamos! 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 ¡Apurate! ¡No me llores! ¡No me llores que Papá Noel la está viendo! ¡Que después no hay regalo! ¡Y porosa! ¿Cuánto falta para la cena? ¡Tengo tan dable que me comería un elefante blanco! ¡Pareado en chocolate y negro! ¡Yo no voy a comer, padre! ¡Adolesco de apetito! ¿Lo quieres? ¡Que carezco de apetito! ¿Lo qué? ¡Uy! ¡Qué caos de apetito! ¡Ya tengo todo listo, señor Millet! ¡Comemos pollo! ¡No! ¡Definitivamente no voy a comer! ¡Qué rico el pollo! ¡Si es que tiene helado de pollo! ¡Yo me comería entre ochenta y noventa cucuruchos por día! ¡Ay! ¡Si es porosa, traiga el pollo nomás! ¡Qué le traigo! ¡No se tiene que comer pollo! ¡Como el pollo es bebé! ¡Lo comemos un huevito frito! ¡Cuando el pollo es grandoteado, lo metemos al horno con papa! ¡Aaah! ¡De ninguna manera comeremos un pollo muerto! ¡Pero si porosa, ¿qué comemos entonces? ¡Ah, yo le tengo preparado en el segundo plato una chica sopa! ¡La sopa que sopamea toda la sopa! ¡La sopa suprema de más de sopa! ¡Aaah! ¡Ya le he traído los chisinieros! ¡Padre! ¡Yo no voy a comer! Definitivamente no, porque si no pollo es sopa! ¡Pollo, pollo, sopa! ¡A mí me encanta la sopa! ¡SE juro que si hubiera chupetines de sopa! ¡Yo me como unammentan chupetines por día! ¡Y usted, ya que no tomó el pollo... Va a comer la sopa, las nenas que comen la sopa, les crecen, les crecen la naricita, les crecen, les crecen los pelitos. ¿Qué es DJ? ¿Dónde se le ponga un poquito de pichita más amena, mediano? Póngale pichito. ¿Tiene un poquito más? Un poquito más. ¿Se quiere un poquito más? ¿Otro poquito más? No, le ponga más porque siempre se toma toda la sopa solo. Ahí está. A las niñas, mejor le pongo para que mantenga la línea. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pedir silencio porque es un momento muy importante. Una cena en familia. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Zompi taxi! ¡No quiero! ¡Zompi taxi! ¡No me gusta! ¡Zompi taxi! ¡Es un asco! ¡No quiere! ¡Si te gusta el zompi taxi! ¡Venga, me voy a abrir! ¡No quiero! ¿Quiere canción de amigo? ¡No está, cachachachachachita! ¡No entiendo cuál es tu piano! ¿Eh? ¡No entiendo cuál es tu pino! ¡No entiendo cuál es tu pena! ¡Ah, no sabe que le da pena! ¡Porque no vale la pena, padre! ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, cuéntale a tu padre y a tus padres y os prometo enfrentarme con quien sea para defender a mi pequeña. ¿Dice que le vaya contando por qué está llorando por qué está llorando por la chancleta que la puede defender? ¡Sí! ¡Tamorosa! ¿Qué dice la princesa? ¡No! 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 ¡Dene! 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 ¡Bueno! 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 ¡Pata de santos y sollosos! ¿De seguido, olurosa, por favor, díganle qué es de la princesa? Sí, señor. Se resulta que la chandita se ha enterado que usted va a dar una fiesta en el palacio para conseguir un marido y la niña en cada acuerdo. Bueno, eso es bueno. Ella ya tiene edad para desposarse. Y yo necesito que mi reino quede en buenas manos. Señor, mi reino, yo se lo vengo explicando como yo. Cienta veces desde que era así, chiquitita, pero yo no sé por qué no me la agallas porque le ha salido media lena. ¿Era yo? Papi. ¿Qué? Papá. ¿Qué? Papi. Papi. ¿Sí? Yo soy Dani para buscar un marido con su vida. Yo quiero a Dios que me ame. Y que yo lo ame. Y que los dos nos ame, mi padre. ¿Qué es lo que nos da? 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 No, se me importa, mamá. Porque si hay estas cosas pasan en la vida, señor. Me asusta que la chandita está viendo mucha tele últimamente. Yo diría que hay que sacar el televisor de la habitación porque se la pasa mirando telenovela brasileña. ¿Y qué es lo que nos da? ¿Ya sí, mi padre? ¿Ya? ¿Ha venido a Brasil? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No? ¿Ya está? de cartas a toda la comarca. Y esta noche quiera usted, señorita o no, ir a hacer una fiesta en Palazzo. El joven que reúne a las coñitas en Espelinas será su prometido y el próximo heredero a la corona. Y una palabra más. Que esté todo listo. No voy a tolerar ni una corona y que la princesa luzca como nunca. Es una orden. Vaya tranquilo, señorita, vaya tranquilo. Cuidado, señor Michelle, ¿eh? Ah, señor Michelle, ¿está bien? ¡Dos de cinco! A ver. Las mujeres no pueden llegar a tener... ¡Usted! ¡Venga para acá! ¡Ya vengo para acá! Y por eso yo no voy a ir a la fiesta ni nada. ¿Sabe que voy a hacer su corazón? ¿Qué va a hacer? Le voy a ir a dormir. No, usted no se va a ir a dormir nada. Usted va a venir a la fiesta porque su madre mandó las cartas todas a la comarca y van a venir los camas. ¿Te imaginas? Los chupiecitos, los morochos, peladitos, pelillones, como sea. Y capaz que le conseguimos un marido a usted y capaz que hasta la liga a la sinforosa que hace llanto que está esperando. Y se va a preparar, se va a poner un espirito así rey, lindísimo, y se termina. ¡No, sinforosa! ¡No, no, no! ¡Y no! ¡No! ¿Sabes qué voy a hacer sinforosa? Me voy a ir al igualdo, me voy a hacer pichar los clientes, voy a agarrar un oso de peluche gigante, voy a hacer todas mis oraciones y si mi padre pregunta diré, no sé, lo que se te ocurra, pero que a mí nadie me moleste. ¡Es una otra! ¡No, chacleta, usted tiene que venir a la fiesta, como dijo su padre! ¡Chacleta, su cuarto queda para el otro lado! ¡Chacletita, por favor, que si no, Shey me va a buscar! ¡Montillita, por favor! ¡No se me haga la caprichosita, me irá a la fiesta! ¡Por favor, Lepi! ¿Sí, por favor? ¡Sí, me voy para el otro lado porque yo quiero ir! ¿Entendió? ¡Ja, chacleta! ¿Pero qué se piensa en estos dos que dan orden y orden y se piensa que soy la sirvienta? ¿Va a ganar con carta? Ah, pero yo le voy a seleccionar al Shey porque el Shey ya mandó carta a toda la comarca y yo le voy a organizar hasta todo porque el que me paga a veces es Shey. Así que yo voy a poner una mejita que tengo yo preparada, voy a preparar todo, y voy a hacer todo, todo lo que me pedí. ¡Ay, esta mesa es de cada día más pesada, soy guardia! ¡Uy, esta forma! Yo estoy cansada, todo el día me la paso a limpiarme en este palacio. ¡Oh! Yo me estoy por buscar otro palacio porque en el palacio, ¿vieron dónde escindieron el ruido recién? En el palacio del lado. Y ahí está la Catalina, mi amigo, que trabaja en ese palacio. Resulta que la Catalina se puede ver siete novelas por día. Yo solamente sé esto y me pido. ¡Llegan, llegan, llegan! Yo no llevo nada que me salga a Shey, nada que hagan la sinforosa. Yo me voy a buscar otro trabajito, así que si alguien me quiere, si alguien me quiere contratar, me pueden mandar un mail al cyber del palacio, que tengo la sinforosa, el gallo va punto com punto Shey. Ahí me escriben y yo le doy la chayceta de la sopa de pollo, todo, y me pueden contratar. Ahora me voy a sentar un ratito que a Shey no le gusta que me sienta acá, y pues tú y Shey, ¡cantita! ¡Oh, fiesta! ¡Qué fantástico, qué fantástico, qué fantástico, fiesta! ¡Qué fantástico, qué fantástico, fiesta fiesta! ¡Esta fiesta con el mijo, ¡oh! ¡Y sin ti, sinforosa! ¿Qué es esta canción, Señor Miguel, la hizo usted? No, esta canción la hizo rafaela Carrió, que es la hermana de Lisa Carrió, que después viene la hija deIEL M. ¿Qué era esa la disappointing? ¿No la había escuchado nunca? No, así conocía toda la comandante. Señor Miguel, ¿ya estamos en otro preparado? Sí, sí, ¿por qué no me trae a la nena? ¿De quién el estaríamos hablando? ¡De qué princesita! Ay, ¿de qué princesa estamos hablando señor Mijay que no me recuerdo? ¿Qué es tu nenita? ¿Qué nenita señor Mijay que no me recuerdo? ¡Dale, díganme a la princesa, a la chiquita! ¡Ah, me está diciendo la princesa! ¡Ay, ya me recorte! Ahora tan chacito señor Mijay se la traigo, yo dije que la chancleta se ha puesto un vestidito, que se yo estaba preparando, yo nomás se la traigo señor. ¡Ay, qué razón! ¿Quieren que le haga pasar la invitada? ¡Ah, y yo la mi pachara en los indicadores! No sabes señor Mijay, lo voy a sorprender, va a ver a los invitados que va a ver a los tiempos señor Mijay. ¡Ya guardia! ¡Hace paso a los invitados! ¡Nos vamos a darle! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡ush! ¡No, no, no! ¡No le mando! ¡No! ¡Por Dios! ¡Mentiroso, arruzame el porco! ¡Por mentiroso! ¡O el pego del muchacho! ¡Por mi capaz que no le mande a ti pero le da así! Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, dígame, chico Rosa, ¿quiere algún lugar donde quiera algún hombre donde ir? Sí, señor Millet, que todavía no fuimos a la casa de las chaves, que tocó la noche de baile, con el paño, con los dientes, con los dientes, con los dientes, con el anillo. ¿Qué? 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es problema, los dientes? No, 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 no. Es de casarse, señorita. ¡Ay,itas en la Noteu! ¡Ay, me voy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, la cabeza, sí, la cabeza. ¡Ay, qué amorosa! ¡Qué gorda que está en la escalera con su madre! ¡¿Qué mi me voy a vivir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que trader todo el follo que usted ve, que se me va todo para atrapar a su madre? Y coronaste una idea, mi hija. ¡Sí! ¡Isto! ¡No la mires! ¡Me toca! ¡Estoy aquí! ¡No me hables! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí, nosotros! ¡Shh! ¡Shh! ¡Es que está bien! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡No se cortaron la luz, acá está nuestra casa! ¡No! —¿Osted? —¿Cómo viene lo que le fiche? —¡No llegamos! —¿Los que sale llamé? ¿Debe algún hombre en esta casa? —¡Madre! ¡Le digo ahora lo de las manos! —¿Por qué? —Discúlpame, señor su majestad, pero en esta casa... ...no debe ningún otro, porque si esto que está acá se puede llamar un hombre... ...entonces yo soy Valeria Maza... ...¡Vinidia! —¿Entonces lo vas? Bueno, chiquito, su majestad, regrese, por favor. Bueno, entonces regresamos. ¿Parece que sí? Ve, pío, como son los hermanos, a mi mamá. Mira, tira en mí, pálido, pálido chiquito. ¿Qué chiquito? Ven, mamá. Pálido. ¡Hola, mamá! Bueno, bueno, siendo pálido, el único hombre que queda en la comarca. ¿No me aseguras que es él? Sí, señor, mi señor. No, padre, no, no. Él no es, padre. Ay, ay, su majestad, disculpe. Seguramente es su niña con tanto cabello rubio y las luces. No lo recuerde, pero es él. Recordarlo, no sé, pero en la garanda es posible que se le olvide si llega hasta acá, señora. ¿Qué, señor, su majestad? La otra noche. ¿Qué? Yo misma lo vi bailar. Muy enamorado. Silencio, silencio. Soy un hombre de palabras. Y cumpliré mis promesas de este alivio entre este dedo. Así que, se lo trocaré. Vamos a votar. ¡Hala! 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 No te vas a dejar sin luchar, sin pelear por el sentillo, por lo que te corresponde. ¿Por qué venía a este pario? Tu destino ya está marcado No Vos sos el responsable de tu destino ¿No es cierto, chicos? ¡Sí! Por favor, compénsalo Pario, es muy feo Y huele muy mal Dime lo que tengo que hacer Para esta vez no te equivoques No, no, no Vamos a salir de la biblioteca Vamos a agarrar por 25 de mayo No se despalabamos independencia Al fondo hay una canchita Bueno, sí, está bien Yo sé que me pongo nerviosa Vamos a salir para la escuela Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar ¡Momento, momento! ¡Momento, momento! Va a probarle el anillo a mi hermano ¿Qué? Le falta probar el anillo a Ceniciento ¡Layano! 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 ¡Sí! ¡Qué me siento! ¡Qué me siento! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡No! ¡Sí! ¡Las deditas, favor! ¿Las deditas, la princesa? ¡Las deditas, la princesa! ¡Las deditas, la princesa! ¡Las deditas! ¡No! ¡Y encima del dedo, de la mano, del alivio! ¡El dedo, la mano, era el alivio! ¡No! ¡Eres metidita, miren! ¡No! No, no, no. No, no, no. ¡Dios del sol! ¿Qué son los guardias? ¡Ah, los guardias! ¡Tú eres castigoso! ¡Guardias! ¡Dejenernos, por fútbol publicoso! Este pequeño, ¿quieren que le hagan preparar una sopa de ojos de hígado de bacalao con tentáculo de vaca? ¡Sí! ¡Tentáculo de vaca! No, para usted no, no parané castigo. ¡No de castigo, tentáculo de vaca! ¡Ay, me voy a desmayar, mi chiquito! ¡Como ahora, madre! Sí, por favor, un abogado. ¿Un abogado? Un abogado. ¡Atención! Bien. Voy a probar el anillo. Disculpa. ¡Fusionó! ¡Fusionó! ¿Cómo yo le tengo que probar el anillo a su anillo? ¡Ay, Rubia, mi guión está vacío! No, 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 pero... ¿Apártel hombre se lo ponés aquí? No, 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 pero hay que probar para ver si la de él en el anillo. Pero eso pasa como que viene los ensayos. ¿Quién la razón? ¿Quién la razón? No, ¿cuánto mensaje? No, no me ponen mis hijos en la cocina. ¿Quién la razón? ¿Quién la razón? Es que son todas las gente acá que son todos los que me querían. ¡Muy bien, yo! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que me decían los los chicos? ¡Cállese! Desde que existiendo ahora el monstruo había a letras y señas de la monstrua. ¡Primémosle todos los Florencios! ¿A los Sí, por última vez me dijo. ¿Entonces le desmaso? ¿Sí? ¡Uh! ¡Me lesmaso! ¡Me les orgaso! ¡Me les ganó mi abogado! ¡Corre! El sello de la anilla, el sello de las ventanas, las puertas, el sello de nuestro amor. Chaumático con Camilo Sexto. Me dejan ir con ustedes, les prometo que limpio todo con vos, te ayudo a limpiar todo el palacio. ¿Y promete bañarte todos los días? No, no, te lo dieron una vez al año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo este temor que nunca enfrenté Creo que... Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y así termina esta historia Con ustedes, los protagonistas ¡Suscríbete! 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 elegido nuestra propuesta se le hicieron otra historia por respeto a 3D bueno, elenco de Mar de Plata felices, felices de hacer esta maravillosa historia que a nosotros nos llena el alma que somos como niños cuando, desde el momento que comenzamos a preparar la ensayata y a jugar y tengo que ser elenco que hoy el capo de Brati ¡Bravo! ¡Gracias! El Partido Ceniciento termina mañana esta última función, así que hoy estamos también muy emocionados porque por un lado estamos cansados de hacer función todo el día, y por otro lado estamos un poco tristes porque mañana termina. Esto es una fiesta. Así que queremos invitarlos que a 15 horas tenemos un espectáculo para los más pequeños, Sol y Tommy en Aventuras de Colores que también es de la misma producción. ¡Que yo vengo siempre! ¡Están muy lindos! Y bueno, así que está a la venta del libro con la historia que vamos a estar filmando autógrafos y sacándonos fotos con ustedes. Y gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.